Los hechos de inseguridad arrojan imágenes cada vez más impactantes, por decirle de alguna manera, registradas por las cámaras de seguridad. Pablo, esto sucedió en Lavallol, un hombre que se va a defender a los tiros para evitar el robo de su camioneta. Sí, es un panadero, esto es Antonio Sastre y Ucrania, en Lavallol. Está bajando toda la familia de la camioneta. Siete personas en la camioneta. Ok, el primero que había bajado, y ahí sale el hombre de la casa, con un arma. Fíjate esto, la situación, desde adentro del delincuente empieza a bajar la escalera. Y se tiró con el delincuente que se había subido. A ver, acá tenemos la escena de nuevo, Pablo, y mirá cómo queda, de rodillas tirándole al delincuente. Tenemos la escena de nuevo, describila. Bueno, llega toda la familia del panadero a su casa, llegaban tarde, presume que se venía de una escena familiar. Allí llegan los delincuentes, en un vehículo, se interponen ante la salida de parte de la familia, baja un delincuente armado, ahí lo tienen apuntando a lo que quedaba de la familia. Fíjate que en la caja se tiran, los dos jóvenes que estaban allí en la caja. Un chico chiquito sacan también a la mujer. Un chico chiquito, ahora vas a ver qué pasa por acá, por el lado de la pared, bien pegadito a la pared. Ahí está con una mujer. Y ahí sale el panadero con un arma de fuego. Los delincuentes empiezan a, uno de ellos, empieza a disparar desde adentro del vehículo. Y ahí, esto es una posición de entrenamiento. Este hombre sabe tirar. Esta rodilla a tierra es una posición de instrucción de tiro. O sea, las dos manos tomando la pistola, rodilla a tierra, y haciéndose lo más pequeño posible para no dar superficie de impacto de un disparo que provenga de los delincuentes. Igual ahora cuando vamos a ver por última vez la escena, van a ver, ahí está el delincuente que lo baja, que se sube en el lugar del conductor. El panadero ya había bajado. Cuando el panadero se da cuenta que le estaban robando la camioneta y agarra un arma de adentro. La familia corriendo dentro. Agarra un arma de adentro de su casa. Cuando termina de bajar toda la familia, lo encara. Ahí de milagro en ese tiroteo no hay un muerto. No, dispara ahí nomás. De milagro no hay un muerto igual en ese tiroteo. Entre el delincuente que estaba en el lugar del conductor y el panadero. Tenía autorización para aportar armas. Y vos fíjate que tiene instrucción de tiro. Esto es lo que quería subrayar porque esa posición que adopta para repeler la agresión y para poner en huida a los delincuentes es una posición de instrucción de tiro. Ahora, al delincuente le tiras desde adentro de la camioneta a través de... Y de milagro no le impacta. A través del vidrio. A través de parabrisa. De milagro no le impacta. No hubo heridos. No. No.